Ok, vamos a poner esto por acá. Y ahora quiero eso. Y aquí va nuestra recetita. Ahí como nos quedó, perfecta. Esto es como tres cuartos, ¿no? No. No. No, no, no. Medio. Medio. Un cuarto. ¡Qué rico! Porque yo en la hora ya te voy a poner la tuya por acá. Déjame a mí así. Mira, nos conocemos tanto que yo sé que la de ella es cinco octavos. ¿Cierto? Sí, Chucu. Ok, y vamos a cortarlo en tiritas sumamente... Ay, me gusta así. Delgaditas. ¿Tú comiste ayer? Yo no vine ayer. Dame la oportunidad. Ayer no me comía. Es que no me acuerdo qué comía. Y... Ok, entonces la cortamos como en rodaja, Alexis. Ok. Vamos a enseñarle acá cómo le cortamos. Tiene que tener el cuchillo muy afilado. Ok. Y cortarlo en unas tiras muy, muy delgadas por la cocción. Si es muy grueso, vamos a sentir que lo estamos comiendo como una chancleta porque está cocido un cuarto. Ah. Está demasiado rico. Qué rico. Vamos a agarrar nuestros pedacitos de carne. Ay, qué rico, cocina el chef. De la ajonjolí. Y hablando de la ajonjolí, le puedes alzar el sabor a nuestra ensaladita de esta manera. Y... Bueno, pásame la florecita que tiene allá. ¿Cuál florecita? La florecita. Ah. Acá está. Acá está. Y... Utilizamos una florecita. Y mira, hoy viene colorido. Hoy viene contento. Saltoso. Bien guapachoso. Y listo. Terminamos. Y yo recojo. Y tenemos otra receta súper rápida, sencilla. Saludable. Diferente, saludable. ¿Viste? Pero me dicen que ya va a estar nosotros para saludar. Ajá. Y yo estoy aquí todavía terminando. De tu pedacita. De mi pedazo. I'm so sorry por ustedes, Yucas.